Hoy nos vamos a referir al operativo que hubo anoche en prevención al COVID-19. En toda la región, más de 100 personas detenidas. Eso porque nuestro director regional, General Brigada Lic. Eduardo Alberto Ten, ha sido categórico en decir que se hará cumplir el toque de queda y el protocolo establecido por las autoridades para evitar que sigan los contagios. Que seamos enérgicos, pero a la vez respetuosos del ciudadano. Pero todos aquellos que salgan a la calle después del toque de queda o que osen con estar ingiriendo bebidas alcohólicas y con contaminación sólida, serán enviados a la acción de la justicia para que respondan por estos hechos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.